Para las personas que tenemos VIH decimos que el 1 de diciembre son todos los días porque, bueno, nada, es lo que llevamos y vivimos y también nos sirve como un día para concientizar a la gente y motivarlas a que vaya a nacerse el test. También tiene que ver esto con el estigma y la discriminación que todavía más de 40 años de la epidemia sigue atravesando el VIH y se piensa que es solamente de cierto tipo de poblaciones y hoy sabemos que no es así, los datos en Chubu los tenemos y la realidad es que nos encontramos con números y que ya nosotros veníamos anticipando, ¿no? Tenemos mujeres de más de 45 años nuevos diagnósticos tardíos, otra vez el alto número de diagnósticos en varones sí, de más de 40 años, entonces tenemos que empezar a enfocar desde otra mirada y otros lugares para que realmente que sea efectivo. La información está, lo que pasa es que, ya te digo, seguimos con esta cuestión, ¿no? De a mí no me va a pasar o no. Antes decían, bueno, yo no soy gay, no voy a tener VIH, pero hoy no tiene nada que ver, sabemos que los nuevos diagnósticos también son en varones cis, en mujeres heterosexuales, en fin, toda una persona que tiene una situación de riesgo que no usó preservativo está expuesta, entonces, atento a todo eso, vamos a concientizar para que las personas se hagan el test y, bueno, evitar también el estigma y la discriminación.